Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Hoy tengo dos sorteos activos, uno en Instagram y otro en un directo Te voy a dejar los enlaces en el comentario fijado para que vayas y participes Son premios muy buenos, así como este drone, como el titán nuevo Ok, fíjense, hoy voy a probar esto por chill, no es que sea camper, pero tengo estas dos cosas Y quiero ver cómo funciona el arma Vendicatore de 1100 metros Dos solamente, tiempo de recarga de 6 segundos De verdad que pues, quiero ver si esta vaina es funcional Cuando yo digo funcional es que te hacen unas kills o algo así, ¿no? Tengo doble anti sigilo por cuestión de destruir a los que estén a 700 metros, ¿sí? Acuérdate que el anti sigilo es de 350 y si tienes dos va a ser de 700 la habilidad Y bueno, estas son las habilidades de siempre, no he cambiado ninguna habilidad Son las mismas de siempre desde hace bastante tiempo Espero que esto me funcione, ojo, ¿cuándo se acaban los sorteos? Ya en el Instagram va a ser como hasta el viernes para que tengas ahí chance de participar Y en el directo más o menos también como jueves o viernes se va a acabar Los otros ganadores ya les envié los premios, revisen a ver si les llegó algo Y van a estar publicados por allí lunes o martes El lunes tengo un directo también con un youtuber que se llama Gman Hafan Y bueno, vamos a regalar por allí unas armas para que estés al tanto Espero que te guste, voy a ver si me puedo divertir campeando A ver cómo funciona el Muromets Camper 2024 Ok, este sí es un mapa de verdad camper, ¿no? Loco, pues, ¿qué pasa? Que estoy, en todas las partidas estoy apareciendo después Es como que soy el último recurso por lo que siento, ¿no? O sea, por lo que noto Literal, subí el último recurso de aquí, no sé qué carajos pasa Bueno, veo que hay muchísima gente en el medio Ya eso me da Me da ganas de irme por otro lado Porque qué carajos voy a hacer yo Sí, déjame ver qué puedo hacer aquí Ok Hay varios ahí, pero déjame ver si puedo atacar aquí, exacto Ok Ok, aquí el man puso las stands ya Listo, listo, vámonos Vámonos por este lado De todas formas, lo que quiero sacar es el titán Más nada, no quiero ser MVP ni nada por el estilo Aunque aquí hay alguien, me gustaría ver qué tiene Es un Immungi, si no me equivoco, por las patas que vi Y llegó alguien más Bueno, voy a la muerta, voy a la muerta Ok, se fueron los dos Bueno, no sé qué carajos pasó Llegué yo y se fueron los dos Bueno, no sé, no sé No sé ni qué decir porque Voy por la otra baliza Voy por la otra baliza que no nos quiten A ver, este va a volar aquí, no Ya lo mataron Vamos con otra baliza Y nos están quitando el centro No todavía Está bien, está bien Creo que hay muchos campers en el equipo enemigo Por lo que siento Pero no estoy seguro que está pasando Lo que sé es que aquí probablemente pierda el robot Sí, aquí probablemente lo pierda Porque alguien me hizo un daño demencial Loco, me faltó un golpecito de suerte para llenar el titán No mames, lo creo también Ok, esto qué será Es un Raptor No sé, no es un Raptor No, pero le bajé muchísimo la vida Déjame buscar enemigos lejos Lejos Es lo que necesito A ver, aquí Ejemplo, ahí está está lejos 700 metros Ok, aquí, aquí Asómate, bro Asómate No, no se asomó Ok, ya que se Que extenderle allá Déjame ver No llego, bro No llego Ni con No llego Ni con anti-sigilo Llego por allá Ok Uff Alguien me metió un pepinazo, bro Pero brutal Alguien me metió un pepinazo Pero brutal Déjame esconderme aquí Ay, es que hay dos Hay dos ¿Cómo se llaman estos? Dos Pathfinder Ok, listo, listo Ya el titán está casi que listo O sea, ya es casi que mío El titán es Déjame decir Puedo darle a este Listo, listo Ahí le dimos a este Y a este Listo también Estamos ayudando, bros ¿Sí o no? Lo importante es ayudar O sea, campear como yo campeo Están ayudando muchísimo Déjame decir Esta es la zona Uff, loco De verdad que YouTube me puso una publicidad Pero A ver, ¿quién viene aquí? Uff, este tengo algo en pescudo Yo No sé qué es, loco Creo que es un titán Pero le estoy bajando la vía brutal ¿No? Ya me decís un titán de verdad Esto debe ser un dago Una vaina así ¿No? Ok En cinco segundos Le damos a ustedes a este A ver Ok Sí, sí Se cayó Es un dago Es un dago Es un dago Pero ya no puede poner Obviamente que no puede poner ya Ehh 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 Acuérdense que estoy regalando este dron Y estoy regalando el titán también Sí Les voy a dejar los enlaces en el comentario fijado Por si lo quieren ir a concursar Uff Tengo que sacar el mío Pero quiero matar a este primero Listo Mi titán está listo ya, bro Creo que vamos a ganar ya, ¿no? Porque mi equipo estuvo muy Muy a A la taca desde el principio A ver Vamos a decir ganamos Porque he perdido todas A ver qué es esta Cheat Es que no tengo buena visión Y no sé si le voy a pegar Ese es el único detalle Es un titán Si no me creo que es un titán Es un titán look No le voy a hacer Porque tiene el escudo todavía, ¿no? Ahí creo que ya se quedó sin escudo No Todavía tiene escudo Es que es difícil ver tan lejos De todo ser sincero No mames Ahí lo que puedo hacer Es un poquito de daño O sea A estos titanes No sabía como La idea Dispararles así Siempre Si tienen escudo Obviamente que No le voy a hacer nada, ¿no? Déjame darle a este Asistencia No estuvo mal La asistencia Ok, déjame volar aquí Ahí se le puedo dar Desde aquí arribita Asistencia otra vez Dos asistencias Están más que bien, ¿no? Le he hecho daño Pero no me ha llevado ninguna kill Son dos armas solamente Déjame paralizarlo Aquí Bueno, eso me es paralización Eso es el pulso Electromagnético Ok No me dio nada ahí Bueno, no está tan mal ¿Qué es esto? Ok, no sé qué carajo O sea eso Un Rook No, es un titán De los nuevos Ok Listo Eso fue también asistencia Pues no está mal, ¿no? O sea Estoy campeando, ¿no? Ojo Estoy campeando Pinceladas Pero qué asco Obviamente estoy campeando, bro Estoy campeando O sea No estoy haciendo más nada Vamos a quedar aquí Vamos a quedar aquí Igual ahí se puede avanzar Ahí viene un titán, ¿no? Déjame darle los titanes Este es un titán Buen golpe Un buen golpe Buen, buen golpe Déjame decirle Meto otra vez Uff Puso la habilidad Justo a tiempo Está bien Vamos a ver Este que viene por aquí Ahí Le lancé un disparo Con el otro Pero a la final No Uff Este tipo está haciendo Un daño demencial, ¿no? Déjame volar Para tratar de pegarle A esto otra vez Ahí puso la habilidad Otra vez Ok Está bien posicionada Aquí, ¿no? A ver si me asomo Y le pego Oh, me la llevo Esa kill No mames, loco Ok ¿Y allá qué hay? A este le pegué No supe qué era Pero le pegué Ay, loco Me va a caer No, no me quiero caer Ahí está A este le pego Listo, listo No me llevé No me llevé nada Pero estamos bien O sea Tampoco estamos tan mal Déjame ver si le puedo tumbar El escudo Con la arma No, no puedo Lo malo De este titrán Es que cualquier vaina De esta Ultimate Me parte, ¿no? Cualquiera Cualquiera Con una vaina Que ultimate Me mata ¿Sí? Este bicho me puede matar En cualquier momento No tiene nada Ultimate O grita Pero Esas armas Hacen muchísimo daño Bro Oh Joda Me voy Me voy Me voy Me voy Porque soy el papá De los campers Uf, loco Estuvo bien O sea Son armas Que obviamente No vas a hacer Un daño Como el Efil Y nada Esto Pero fíjate Yo me puse Me subí los techos Dice daño Se sintió bien O sea Se sintió interesante No sé ¿Qué opinas tú? Porque la opinión tuya Es la que cuenta Yo simplemente Lo pruebo Te puedo dar un feedback Y ya Yo la sentí decente Cuatro milloncitos No estuvo mal Fíjate que Entre todo mi equipo Quede segundo No estuvo mal Vamos a ver Que tenían estos malos Bueno Tenían esta shit Fíjate O sea Tampoco estaban Tan bajitos Los enemigos Déjame tu opinión En los comentarios Y no se te olvide Que estoy haciendo el sorteo Los enlaces Están en el comentario Fijado Ok gente Vamos a comenzar Estamos aquí Probando el titán Muromet Pero en forma de camper ¿No? Comencé tarde la partidita Ya sé que alguien se largó Y me sacó a mí ¿Esto qué es? Esto es un Mars Me parece Ok A ver Bueno Este man Creo que está listo ¿No? Me voy a ir A la muerte Ya a comenzar La muerte Aquí Es demasiado Bajito nivel Ese Mars Con la explosión Lo puedo destruir Vamos a ver Que hay por aquí Aquí sacaban otra vaina de esta ¿No? No sé si es el mismo ¿No? Un camper Con otro camper No estoy seguro ¿No? Tienen como armas camper Y no hacen mucho Año las armas Están Están muy bajito De nivel Por más que Por más O sea Este es un mapa Que no es camper Obviamente Pero por más Que intenten No bro O sea No se puede Y yo gasto Piles de energía Como si estuviese Dando gratis No mames Loco Ok Voy a ir por allá Para el final A ver si puedo hacer algo Allá A ver A ver A ver Tengo a esconderme Bueno Aquí estamos Haciendo de buen daño ¿No? Déjame utilizar La nave Espacial Para que no me mate Esta vaina Es muy buena Ojo Esta vaina Que yo estoy usando Del Hellborn Es muy buena Pero así Pay to win Si no te la matan Muy fácil ¿Esto qué es? Que lo mataron No sé qué era A ver No mames Vamos con todas Las risas En contra Porque será Vamos a ver Creo que sacaron Un Titan Camper Ya Si Creo que eso es Un Titan Camper Si Un Titan Camper Pero ¿Qué tiene? Ustedes Ustedes Metalletis Sonica Creo Dejame Si me mató Esto Esto es un Dagon Ok Vamos a ver Si puedo ayudar A mi equipo Ahí No Tiene 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 fuego Tiene fuego Lo duro mucho Que pueda hacer algo Pero tengo la nave Pero tengo Son armas camper O sea Lo duro fuertemente Pero voy a arriesgarme Voy a arriesgarme A ver Que puedo hacer Es este ¿Verdad? Uff Lo maté Loco Pero no supe Ni como Diablo Lo maté O sea Te voy a ser sincero No supe Ni como Diablo Lo maté Ah Voy a intentar Matar al otro Man Que está aquí Atrás Eso tiene Lanza Llamas Entonces Este está fuerte Listo Ahí matamos A uno Uff Loco Pues después De todo Tampoco Estuvo tan mal No Déjame ayudar Este man Aquí Déjame Volar Aquí Si no Lo puedo Matar Ahorita Encima Meterle Su pepinazo Con las armas Estas Nada Perdí Uff Lo maté Ok ¿Qué hay por allá? No sé Qué cabajo De ahí Déjame darle Esto Porque aquí Recupero vida Listo Listo No sé Qué es esto Realmente Si nos vamos Por baliza Ya perdimos Por más Que yo Vaya Hacia adelante Porque el titán Este no es Para pelear Hacia adelante Realmente Bueno Este se asomó Ahí Puede ser Que le metas Un pepinazo Déjame darle Este camper Que está Ya campeando Bello 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 Vamos Listo Tampoco Estoy tan mal Déjame ponerme Aquí arriba A ver Si puedo Vamos Bueno No pude matar Este tipo Por lo que veo Y a este Tampoco Es como un arma Para campear Obviamente No estoy jugando Camper Estoy jugando Estilo Saiyajin O sea Estoy tratando De verdad Hacer daño Y se siente Normal O sea Tampoco tan mal Lo veo O sea Es una Es una posibilidad Inclusive irme Hasta la casa Al enemigo A hacer daño No está mal O sea Estoy jugando bien Pero la pena Es que mi equipo Está jugando Un poco mal O sea No van por balizas Déjame ver Si puedo Hacerle daño Aquí Uf Un golpe Faltó Y ya Pero ya No tengo Como Como matarlo Ahorita Y la baliza A este titán Lo mataron A ver Jugamos bien Jugamos bien Pero Perdimos Perdimos Porque Eso es lo que pasa En campeón Hoy en día La gente No va por baliza Siempre 5.5 millones Creo que estuvo Más que bien Pero mira Este se hizo 200 Se fue Para el carajo Se le laggeó Se le complicó No sé No sé Qué le pasó A este man Y Faltó Más control De balizas Creo que jugamos Bien No sé Qué pasó Realmente No sé Qué pasó Y aparte De todo Me salió Un manco De estos Un manco De ese clan Que hay que A todos Los de ese clan Hay que denunciarlo Quít Gracias por ver el video.